¡Ustedes lo mataron, bobo! ¡Ustedes lo mataron! ¡Ustedes lo mataron! ¿Y qué? ¡No, matamos uno de los! Sí, me mataron a mí, pero... Pero no, me remantaron. Yo maté a Nico. Yo maté a Nico. ¡Ay! ¡Tol, tómalo! ¡No! Ok, ¿por qué? ¡Porque sí! ¡Porque es un toca! ¡Toto! ¡Toto! ¡Toto en azul! ¡Toto! ¡Azul! Yo decía, estoy suave. ¡Azul! ¿Dónde está el azul? ¡No! ¿Dónde está el azul? ¡No! ¡Tota un azul! ¡A la azul! Mítico brome, milículo. ¡No! ¡Me meto al rojo! ¡Me meto al rojo! ¡Dale! ¡Cae un muy buen luz! No, estoy, estoy Nico, tenemos que hacer tú y yo, Tim Porque estamos, si no, estamos muertos ¿Verdad? Nico, ¿cuál estás? ¿Cuál estás tú? En el murado Ay, me matamos Dale, Queter Dale, Queter Dale, Rehagale Por cúpido, ¡Mátelo! Suelta, suelta, suelta Ya me quito a creer ¡Recargue! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Garalo! ¡Ah! Fuicho, Fear Fuicho, Fear Fuicho, Fuicho, Fuicho Fuicho, Fuicho ¡Vai ceux! Yes ¡Niko me mataste a mí! ¡Niko me mataste a mí! ¡Niko me mataste a mí! ¡Yo te sé que hay! ¡No, no, no! ¡Eso es el Niko! ¡No! ¡Al único que no quería que me matara! ¡Y me maté! ¡Vamos, Niko! ¡No puedes! Ah, se vino conmigo ¿Dónde están? Dale, bro, dale, bro, dale, bro Ok, ok, no va a te esperar abajo No va a te esperar abajo Y arriba tienes al Niko ¡Vamos, Niko! ¡Vamos, Niko! ¡Uy! ¡Uy, la droga! Dale, Niko, güey ¡No! ¡Oh! ¡El man llegándome con su fusil! Casi, Niko, no importa ¡Niko, ¿cuál nos matamos? ¿Al azul? Sí, al azul, al azul ¡Listo! ¡Listo! ¡Niko y yo vamos al azul! ¡Niko y yo vamos al azul! ¡Niko y yo vamos al azul! ¿ibes aquí? vale ¡El re volver! ¡Onvi al revólver! No, mira, es que... ehm... ¡Niko, Niko míralo, ruta! El re volstran, Sicht, fin.. ¡Ya feliz! ¡No me' todos! ¡N 예! ¡Sí! No sé, creo que no y 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 20 30 30 33 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Nico! ¡Nico ahí! ¡Ah, que fue eso! esto es noa y me he tenido que saber que el titino no al mismo tiempo hostia no pues ya ganaron estos manos osea les baje a noa que era lo mejor hostia es que también por nitro es con jen que tiene nitro no 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 nico nico ya tengo una estrategia nico cámbiate nico cámbiate de canal ya así oh papá que tiraco que tiraco el que te solté esa fue un buen tiro eh 328 a la cabeza no va a ser con noa bueno matar siempre que esté con noa no va a ser 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 con noa vamos vamos no va a ser con noa muff vamos Oh, esto va muy chero Dale cuéter Dale cuéter Vamos a sacarlo Ahí se arrastró No, ahí sí, mira ya, me está abogada Dale, 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 dale Esta, no, dale, dale El que está acá, es morado, ¿quién va en morado? Yo Vale O sea, no va a estar, o sea, no va a estar solo Sí, no va a estar solo Ahí pensé que sí me hacía todo Nada menos Y voy a nada más Ay, Dios, me fue Gross, que tengo que ser a puntería ¡Hostia, hostia! 35 a 1 No va a ir Ay, que spammers No, es que no tengo más No tengo más No tengo más ¿Cómo no le di eso? ¿Cómo no le di eso? Acá tengo que No, 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 no No, ya, 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 ya se muerta, ya se muerta Sí, te tapo Nosotros Y ponernos Cómo Dad ¿Quiénes eran ellos dos? es que el primero es el primero que toca matar de salud el primero que toca matar es el primero que toca matar de salud sí o sí le guste o no hay sniper o algo yo lo cojo este yo lo cojo papá ustedes en qué calor están no ya no 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 tenemos señor lo que ya me termino ¿Puedo terminar? ¡Ven, ven, ven! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¡Morre, feliz! ¡No, no, no! ¡No, el cuete! ¡No, no! ¡Están muriendo! ¡Hay uno! ¡Hay otro! ¡Acá hay uno! ¡No, Nico! ¡Pongo escalera! ¡Dale, Tota, tú! ¡Ay, no! ¿Sí? ¡Muerto, Toto! ¡Uy, no! ¡Está cambiando la tormenta! ¡Oigan, no! ¡No está cambiando la tormenta! ¿En qué base, en qué base, en qué base? ¡En la de uno! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió! ¡Salió del clóset este, ojo! ¡No, no, no! ¡Ya lo vi! ¡Sí, salió del clóset! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir este... ¡Oh, veníte! ¡Sí, se va a morir el gran bordo! ¡Se murió! ¡Se va a morir! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Me tengo que ir! ¡Chao! ¡Chao, Toto! ¡Chao, Toto! ¡Chao, Toto! ¡No, Nico! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Es que están... ¡Nico! ¡Todos solos! ¿Todos solos? ¡No, pero pobre Queter! ¡Está solito! ¡Yo no! ¡Pero son! ¡Nico! ¡Dale, los dos! ¡Dale! ¿Puedo irme con Queter, por favor? ¡Lute a tu primero! ¡Lute a tu primero! ¡No! ¡Ya están muertos! ¡Ya están muertos! ¿Quién digo? ¡Yo! ¡Yo me toquí una pistola que pegue a Chet siempre que... siempre que pego tiro Es imposible que pegue a Chet con un tiro Pero, o sea... ¿Cómo que es imposible que pegue a Chet? No, me refiero, pero que es imposible que cualquier tiro que... O sea, hasta en el cuerpo te dé como hecho Es imposible 87 ¿Quién está solo en el amarillo? ¡No! Es tu pepito ¡Vamos por él! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡¿Quién me está tumbando?! ¡Súper! ¡Súper! ¡Menos días! ¡Cuidado con nos! ¡Hostia! ¡Me están estallando! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado! 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 ¡Eso estúpido! ¡Muy bueno! ¡Los practicados que ataquen a la mano, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bueno! ¿Cómo que se entregan? ¿No? ¡Usted se lo pegó a uno! ¡Aquí hay uno! ¡Hostia! ¡Me puso! ¡Me puso! ¡Me tapó! ¡Ok! ¡Vale! Él no se sabía que yo me hiciste el truco ¡Lo tapo! ¡Me le meto! ¡Muerto no! ¡Me están intoxicando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cay se lo pego! ¡Tome! ¡Me puso! ¡Se lo pego uno! ¡Le aplicamos más! ¡Vale! 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 ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Me estoy tumbando además! ¡Vale! 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 ¡Ya está viendo el pumbo! Bro, eso fue lo mismo que usó Lord en la primera ronda que ganó Usó lo mismo y es muy difícil dar así solo Porque eso es una bomba y eso está ya Sí, es buenísimo Me tumba a tu ala No te tumba a pura ala Sí, Lord Sí, al 5 Sí, Garcín ¿Te lo vienes tú? Miras, miras No, ya no lo quiero Matado a un tiro Matado a un tiro Son 1 y 24 De nada Me tienen en la mira Vale, vale, vale Acá me tienen en la mira Cuidado Bueno, tremendo ¿Será que voy con Katana? ¿Será que voy con Katana? Ah, me van a caer Hostia, tío Me cayeron No queda ni que te lo puedo No digo92 No, yo no he estado aquí No, no te pierde Me gusta chido No me rematen Bro, no, 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 no Tengo que tú ¿Pero por qué no cuenta? ¿Por qué si no eres que algo me ayudó? Ah, perdón Pues yo no iré Hoy ¿Qué quiereobyข entonces? ¿Qué hizo Chino más No cuando estoy... Bueno, te había matado No, no lo he dicho Sí, 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 no antes No Sí, no Vale Uy, ¿me he hecho más antes de que él me matara? ACH NO ¡Ach no! ¡Ach no los dos! ¡Estas ahí físicos! ¡Has que ha metado! ¡Ach no! ¡Ach no! ¡Has que ha metido en caída de una manera! ¡Me vende! ¡Uy! ¡Me vende! ¡Me vende! ¡Uy! ¡Me vende! ¡No me puse! ¡Hostia! 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 ¡Hémonos! ¡Yo no te di! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! con ese pescado a correr me tocó a ver a ver pues ya mirad me curaste no, yo a 72 de vida tome, tome a ver a ver un tiro un escopeta ¡Pamag! 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 ¡No! ¡Pamag! ¡Pamag! No me cargas muchachos a mí tampoco a mí tampoco yo sigo acá listo a la cint con un tiempo no, algo envidiado yo siento penche, por Dios no estoy envidiado ¡Pamag! ¡Si quieres escoger! ¡Sí, sí, sí! Tranqui ¡Ten! ¡Oh, diablo! ¡Oh, y mira la que te gusta! ¡Ten! ¡No, esta no es la que me gusta nunca! ¡Pensé que se parecía! ¿De ahí por qué no buscamos partidas después de esta ronda? yo ya me tengo que ir por ahí ¿A dónde? no me siento por una partida yo ya casi yo ya casi me tengo que ir a almorzar ¿A dónde? ¿A dónde, broteo? ¿A mí casi no? Voy a almorzar acá le quito 25 me están apuntando ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué planita! ¡Ay! ¡Ustía! 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 ¡No! 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 ¡Te cayeron! ¡Ay! ¡No! ¡Ya era solo! ¿Qué voy a hacer? ¡Maldito! ¡Ya aquí! ¡Ya aquí! Te llego, te llego ¿Qué es esa escopeta aquí? ¡Por Dios! No, no le doy naval, eh No le doy naval ¡No! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Chao! ¿Sí? ¡Chao! ¡Chao! Ah, no está ahí campeando Se lo merecía, eh Muy rata, muy rata Yo me tengo que en los claritos me conectamos a Ingress ¡Chao! Dale, ¡Chao!